Bueno, ese es un tema muy importante. Primero que nada, decirle a la ciudadanía que no tiene que darles nada a los escuelas. Nosotros, ellos y nosotros, me incluyo, estamos haciendo nuestro trabajo. A nosotros nos pagan por realizar este trabajo y no tenemos o no tienen, me incluyo, no recibir nada por algún trabajo que debemos de hacer. Yo primero que nada invito a la ciudadanía que no se preste tampoco a ellos, que tampoco ellos ofrezcan o den una dádiva por que les hagan pasar algún trámite o que no les den una buena calificación en lo que están, el trabajo que están haciendo los verificadores. Nuestro jefe, el comisionado Oscar Villas y el gobernador están muy interesados en el radicar. Se ha cambiado la imagen de Coepris, pero sí necesitamos que también la ciudadanía no caiga en esas malas prácticas que se pudieron haber llevado. Y nosotros estamos ahí en las oficinas de Coepris para levantar las quejas de todos y cada uno de los verificadores que puedan pedir alguna dádiva por hacer su trabajo. Yo los invito a que se acerquen. También tenemos un 1-800, que es un 1-800-7000.